Bajo mi punto de vista, esta es la entrevista o el programa que tiene un valor periodístico más importante porque evidentemente de este tipo de cosas y de este caso en concreto, no ya de la dictadura y del golpe de estado en Bolivia, sino de cómo opera en este caso, por ejemplo, Oki Diario en Trambasaguas o los Reyes del Mambo, es decir, Oki Diario son los Reyes del Mambo en este país, son los que están más presentes en todas las televisiones. Entonces vamos a ver el grado de putrefacción moral, ética y de todos los niveles que tienen los Reyes del Mambo en España, que fueron invitados por un golpe militar, acompañado de Vox y la liaron a Lorgia y la liaron a muchas otras personas que también veremos. Pero bueno, sin más, ahora sí, Lorgia, te estamos viendo, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Julián, buenas, buenas noches, allá es buenas noches. Sí, aquí está anocheciendo, sí. Allí son cuatro horas menos, ¿no? Creo cuatro o cinco horas menos. Sí, estamos en cinco horas, estamos en la tarde todavía. Bueno, yo aprovecho de mandar un gran saludo a ese hermano país, España, un país muy lindo, de gente muy linda, de grandes profesionales, gente solidaria. Bueno, ayer mismo, bueno, pues hemos estado en un, no festejo, sino recordatorio de la lucha de las mujeres. Conozco el país y también las políticas que España ha estado aplicando para la equidad de género. La verdad es que es un gran ejemplo a seguir, además una gran experiencia que seguramente nosotros como bolivianos tomamos como referencia. Bueno, te quiero hacer una pequeña presentación, bueno, más o menos, más que una presentación, al final es que se me va mucho el cabreo, la verdad es que no me controlo y me subo mucho con estos temas porque es tan tremendo y me da tanta rabia que esto, por ejemplo, no lo cuenten los medios cuando es tan grave. Pero bueno, hago una pequeña presentación, si me equivoco en algo me corrige. Bueno, Loreja Fuente es una ingeniería boliviana que, digamos, ha sufrido una de las campañas mediáticas de acoso, no solamente mediático, sino también físico, gravísimo, por parte del periodista Alejandro Entrán Basagua, de Oqui Diario, y también de la dictadura de Áñez, digamos que no solo la detuvo sin ninguna prueba, la llegó a torturar, incluso le llegaron a hacer descargas eléctricas, incluso desgraciadamente tuvo un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, estuvo en un hospital durante 106 días y durante los 106 días estuvo encadenada a pesar de tener una custodia de 24 horas de policía. A día de hoy, cuando la justicia ha pasado, bueno, la causa sin ninguna prueba se ha sobreseído, se ha archivado porque no había ni una sola prueba y todo lo que había era una campaña mediática en todos los medios de Bolivia de una manera bastante atroz. Y ahí he puesto un pequeño recopilatorio en el hilo y de hecho lo vamos a ver ahora. Pero bueno, no sé si me equivoco en esta presentación o si tú quitarías o añadirías algo. Esta es la que a mí me sale después de haber estudiado tu caso en profundidad. Bueno, creo que en realidad ha sabido describir muy bien lo que en aquel tiempo pasó. En Bolivia, el gobierno de aquel entiempo comandado por una señora, la señora Yanine Áñez, ha tomado un rol de terror, ¿no? Un rol que ha intimidado a la gente, un rol que ha hecho sufrir al pueblo boliviano, a las mujeres, a los niños. No estoy hablando específicamente de mí, sino de muchas mujeres, de muchos niños, de mucha gente que ha vivido lo más drástico de una política medieval, intimidante. Y bueno, pues definitivamente ya pasó. Ahora es otro el tiempo. Y justamente estamos empezando una campaña de difusión como mujeres bolivianas para que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió en aquel momento. Acompañado de una prensa amarillista, una prensa terrorista, una prensa que se ha valido en aquel momento de un ciudadano español, un joven español, no sé si es periodista realmente, pero que ha venido a ser el papel de un sicario, ¿no? Con un falso discurso, engañando a la población y diciendo de que hacía periodismo de investigación. Sin embargo, puedo dar yo el testimonio de que ese periodista español, y bueno, es una pena porque ese es el representante que España ha tenido en aquel momento, aquí en Bolivia, ¿no? Un sicario, un joven, como le digo, un muchacho, que a mi punto de vista, no sé si realmente habrá estudiado periodismo, porque si lo hizo, si estudió periodismo, sabe muy bien lo que es un periodismo de investigación, y esto no fue lo que él vino a hacer aquí a nuestro país. Sí, a mí me gustaría introducir, porque, bueno, a pesar de que haya hecho el hilo, yo he hecho una especie de resumen, porque hay una cuestión que pasó con Alejandro Entrambasagua, que fue de la mano de Arturo Murillo, igual que Vox y Oki Diario, que era un poco el que hacía y deshacía, en realidad, en el gobierno de Áñez, que, bueno, ahora mismo está detenido por blanqueo de dinero, sobornos, en la compra de armas en Estados Unidos. Es uno de los firmantes de la carta de Vox, aquí en España, y por eso tenía esa vinculación con Vox, y Vox con Oki Diario, evidentemente, con el objetivo de crear noticias falsas contra el gobierno de Evo Morales y también con políticos de izquierdas aquí en España. Voy a hacer un pequeño resumen, de hecho, a partir de ahora vamos a hacer, te voy a pedir que me acompañes en el hilo que he lanzado, que he tratado de ordenar temporalmente las cosas que te han pasado, muy resumidas, porque ha sido una, no sé si ha sido un año y medio, más o menos, de calvario, es decir, va, bueno, un año, digamos lo que ha durado la dictadura, más o menos, aunque, evidentemente, hay también secuelas y también te preguntaré luego por ellas. Voy a compartir pantalla y te voy a pedir que me aguardes un momentito mientras le pongo el vídeo, que son unos tres minutos, en el cual, bueno, pues se hace un resumen de las intervenciones del periodista. Voy a leer el hilo también para puntualizar el enfoque. Empieza así. Durante la dictadura de Áñez, tras el golpe en Bolivia, Oki Diario y Vox viajaron de la mano del ministro Arturo Murillo, que es uno de los firmantes de la Carta de Madrid de Vox, detenido en este momento por blanqueo de dinero en Estados Unidos para crear noticias falsas. Vamos a contar la terrible historia de Lorgia. Entonces, vamos a poner, y te pido que me aguardes tres minutos, vamos a poner este resumen de algunas de las intervenciones. Hay muchísimo, es imposible, es decir, hasta en todos los medios repetidamente, no hay ningún medio de Bolivia donde no haya estado en prime time este señor. Y fijaros con qué discurso. Lo pongo ahí, te pido tres minutitos de que me aguardes. Y tiene que ser la denunciante quien acuda ante un tribunal de justicia y quien aporte todas las pruebas que a mí me ha enseñado. ¿Qué pruebas hay? Hay conversaciones de WhatsApp donde se prueba esa relación o esa presunta relación de más que amistad. Hay grabaciones telefónicas, hay vídeos y hay fotografías muy sensibles. Lo que pasa es que ya me hubiera gustado a mí como periodista poder publicar todas las pruebas que hay. Solamente hago una pausa, aquí dice, hay tal, hay cual, hay conversaciones. Dice, ya me gustaría a mí tener las pruebas y publicarlas. Es que ni siquiera tenía las pruebas porque en Oki Diario publican todo lo que cogen. De hecho, vamos luego a contar el caso de Noemí, cómo a una chica de 19 años sin orden judicial la detuvieron, la torturaron, le quitaron el móvil y le dieron la información al señor Entrambasaguas para crear una noticia falsa que aparte estaba manipulada. Es decir, que en este caso no pudo publicar nada porque no tenía absolutamente nada y luego iremos al meollo de la cuestión. Sigo con el vídeo y te pido que me aguardes dos minutitos más. Pero en este caso la Fuente es una persona muy valiente pero que al mismo tiempo se está arriesgando demasiado y es ante un tribunal de justicia ante quien se tienen que probar todas estas cosas. Una situación tremendamente delicada, todo completamente probado y que de ser público, que hoy lo vamos a hacer público aquí en este programa, pues va a ser un escándalo que va a hacer temblar los cimientos de Bolivia. La presunta amante de Carlos Romero, la presunta amante de Carlos Romero, la presunta amante de Carlos Romero. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero, según la denuncia. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero. Carlos Romero tuvo una amante llamada Lorgia Fuentes Betancourt. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero. Tener un amante, en este caso presuntamente Lorgia Fuentes Betancourt. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero. Lorgia Fuentes es amante de Carlos Romero. Parece que al menos la denuncia tiene razón. Y su supuesta amante, Lorgia Fuentes Betancourt. Me dice, Lorgia Fuentes es la Gabriela Zapata II. Y bueno, le dije, pues buena descripción, ¿no? Las pruebas. Es que las hay. Y a día de hoy están en manos de la Fiscalía. O sea, es decir... Pero, claro, ¿qué dicen esas pruebas? Porque una cosa es que las tenga la Fiscalía, pero que no las tengas tú. O sea, la investigación la estás haciendo tú. Y tú eres la persona que debe mostrar esas pruebas. Bueno, yo he mostrado ya todas las pruebas con las que contaba. Las pruebas que tú manejas para fundamentar que ella y él tenían una relación sentimental. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que lo más importante de todo este asunto es que yo no he hecho ninguna acusación. Yo no acuso a Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero, absolutamente de nada. Parece una serie de Netflix esto. Sí, pero me dice... ¿Cómo hacemos este nexo? ¿Cómo llegamos a vincular a Lorgia, incluso sentimentalmente, a la señora Lorgia con Carlos Romero? ¿Cómo hacemos este nexo? Bueno, la prueba fundamental la ha tenido él en sus manos, que es la denuncia. Yo estoy en contacto permanente, casi casi me atrevería a decir, durante las 24 horas del día, con la persona que denunció estos hechos. O sea, si bien entre la madre y yo nos hemos insultado, sí nos hemos insultado, como dos mujeres adultas. ¿Nos hemos insultado? Claro que nos hemos insultado, porque esa mujer es mi enemiga. Si bien yo a la madre le dije, hazte una prueba de ADN... Hago una pequeña pausa para aclarar. Estamos ya en la parte final del vídeo. La persona que se escucha es la denunciante, que luego te preguntaré por ella, bajo la que está todo, lo único que se sustenta son unas declaraciones de esta señora que está diciendo aquí que es tu enemiga, que te insultó y tal. Solamente para aclararlo, porque aparece aquí de repente una mujer aparte de en trambasagua. Pero bueno, ya veis el nivel. No vamos a ver la parte final, porque yo creo que es interesante. Para ver quién es el padre de tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué yo le dije esto a la madre? Porque la madre, de su propia boca, me confiesa y me dice a mí, estoy enamorada de Carlos Romero. Lo amo a Carlos Romero. Carlos Romero es mi amor. Entonces, más pruebas que eso, no sé qué es lo que más quiere. Ha señalado de que incluso estarías mencionando a su hijito. Yo no he hablado de ese familiar suyo jamás en mi vida. Por lo tanto, tiene que ser ella quien diga, este señor ha hablado de este familiar mío. Jamás he hablado de su familiar. Ella se ha referido a ese tema, pero se lo ha achacado a otras personas. Créeme que no lo ha hecho conmigo. No puede hacerlo de ninguna manera. Su presencia acá está financiada por Vox en España, que es la parte de derecha. La forma de operar acá es por medio del ministro Murillo. ¿Que nada más lejos de la realidad? Bueno, al final del todo le dicen una realidad, no sé qué medio es y no sé si fue ya terminada la dictadura, entiendo que no, que le dice que él está a través de Arturo Murillo y, digamos, financiado o apoyado por Vox. Creo que es lo único cierto de todo lo que es hablado, la única vinculación que tiene cierto sentido. Básicamente, bueno, y empezando por el principio, es decir, este señor, no sé si tú pudiste descontabilizar el número de medios de comunicación, el número de horas que pasó en los medios principales de Bolivia, en todos los horarios de Prime, todos los días prácticamente en el preámbulo a que te detuvieran y te encarcelasen y tuviesen los problemas de salud. Pero básicamente hace dos acusaciones que están enlazadas una de otra, repite hasta la infinidad, que tú eres amante, supuestamente, dice siempre, de Carlos Romero, pero lo repite hasta la infinidad, y que tú trabajaste igual que el caso Zapata, que lo hablaremos ahora, en una empresa china llamada Kansé, que se benefició y tú te llevaste grandes comisiones gracias a esa relación que tenías con el señor Carlos Romero. Entonces, estas son las dos principales acusaciones y por la cual se te acusó de un enriquecimiento ilícito, que fue la causa que luego se archivó. Primero, pues, te quería hacer las dos preguntas. ¿Tú has trabajado en Kansé y si tú has tenido algún tipo de relación con el señor Carlos Romero, que de manera infinita nunca hemos visto ninguna foto, ni nada, ni hay ninguna prueba? Pero bueno, a esta doble acusación, ¿cuál sería tu respuesta o a la pregunta que yo te hago? Bueno, al escuchar también o recordar todo aquello, quiero agradecerte por este momento y por darme la oportunidad de que podamos conversar. Los medios de prensa en aquellos días realmente nunca le dieron la importancia necesaria, ¿no? Aparte de lo que sí le dieron mucha cobertura al señor San Miguel en Trambasaguas, ¿no? Como todos sabemos, en Bolivia hemos vivido una verdadera y anacrónica dictadura, acompañado de semejante joyita como es este chico español San Miguel en Trambasaguas, ¿no? Y bueno, definitivamente, como lo dije en aquel momento, y lo voy a decir todo el tiempo, pues a tus preguntas, yo no he trabajado en la empresa Kansé y en su momento también lo demostré con certificaciones de la misma empresa, ¿no? Nunca he tenido una relación cercana con el exministro Carlos Romero. Como se dijo mucho en aquel tiempo, este muchacho español, este joven, porque no puedo referirme a él como periodista, me disculpo ante ti porque entiendo que él es tu compatriota, ¿no? Es español igual que tú y si de repente le estudia el periodismo, pues seguramente tú también como español pasarás a defender. A él ya te aseguro que no lo voy a defender. Si hay algo que me enfada y me cabrea en este país son personajes como este señor y medios como Equidiario, que aquí tienen muchísima presencia. Pero vamos, es decir, estamos en una doble acusación que repite hasta la infinidad. Nunca hemos visto una foto tuya con Carlos Romero, no tienes ni siquiera relación de cercanía ni de amistad y insistentemente repite que eres la amante de Carlos Romero. Lo que sí publicaron, porque ellos sí que hicieron una publicación donde no pusieron ninguna foto tuya con Carlos Romero, pero sí manipularon una foto en la cual dice el subtítulo de la foto. Bueno, en este caso pone, Loreja Fuentes Betancur, presunta amante de Carlos Romero, junto a su tarjeta de visita de la CAMSE. Aquí muestran una tarjeta de la empresa CAMSE, de la que te acusan. ¿Esa tarjeta falsificada existe? ¿La han creado ellos? En la noticia, no sé si la has visto, una tarjeta como de trabajo de la empresa CAMSE. ¿Tú has tenido alguna vez una tarjeta de trabajo o has trabajado en CAMSE? Yo la conozco, la tarjeta, por los medios de prensa. En su momento, como te decía, yo aclaré de que, y con certificado, con certificación. Sí, ahora lo vamos a ver porque tengo la prueba. Además de que yo en varias ocasiones desafié a este joven San Miguel en Trambasaguas, lo desafié y sigo esperando, lo estoy buscando, de verdad, a mí me gustaría, creo que al final no importa el tiempo que haya pasado, sin embargo, él tiene la oportunidad a enfrentar o a responder a mi desafío. ¿Dónde están las pruebas? Él habló de fotografías, habló de videos, habló de chats, habló inclusive de grabaciones que le había entregado el mismo exministro Carlos Romero, habló de tantas cosas, ¿no? Y hasta el día de hoy no hemos visto una sola prueba. Nada, nada. Bueno, hay una prueba que es esta, que es una tarjeta que han falsificado y no existe. Y ahí va a ir una de las claves y ahora vamos a ver la documentación que tú dices. Antes te quería leer algunos comentarios. Por ejemplo, te dice Marta Endisnada, no te preocupes, Lorgia, puedes decir lo que opinas, que nos parece un panfletista que ensucia el buen nombre de la profesión y de miles de buenos profesionales. Ana Anina te dice, te exigimos que no te disculpes por nada. Canario Richard, apoyo total a Lorgia. Repatriz, Lorgia, te damos permiso para llamarles en tu casa si quieres. Gracias por tu educación, por eso este no es periodista, es un difamador profesional. Bueno, luego, bueno, Julián, ¿podrías comunicar a Lorgia Fuentes que los soviets estamos con ella? Bueno, que desde aquí estamos con ella. Ni de lejos le va a defender nadie aquí, Lorgia. En Trambasagua es un cáncer maligno, igual que aquí diario. Son criminales. Bueno, para que veas un poco la opinión del chat. Pero fíjate lo que dice esta imagen manipulada. Tú nunca has trabajado en CAMSE. Ahora vamos a ver el certificado de la empresa. Pero pone, y aquí yo creo que está la clave, y aquí lo hemos visto, y ahora voy a mencionar cómo operan estos medios. Este escándalo guarda una gran similitud con el caso Zapata, descubierto en 2016 por el periodista boliviano Carlos Valverde, que publicó que Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, tuvo un hijo con Gabriela Zapata, también trabajadora de la compañía china CAMSE, agraciada con ingentes cantidades de dinero público. Bueno, estamos hablando, en el hilo también hago una mención a un hilo que ya hice por entonces, una campaña muy parecida, en el sentido de, en todos los medios solo se hablaba de esto porque se acercaba el referéndum de Evo Morales, si se podía presentar o no, bueno, antes de las elecciones. Y apareció un caso que fue tremendo, de un hijo fantasma que no existía, pero que el periodista Carlos Valverde y otros daban como si realmente Evo Morales tenía un hijo que nunca existió. Y yo creo que, igual como aquí, por ejemplo, a Podemos se le ha asignado la caja B, sobresueldo, la financiación ilegal, la financiación de la sede, como casos de corrupción anteriores para que en el ideario colectivo a la gente lo relacione y puedan, ah, pues mira, se ha beneficiado gracias a una relación, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero si vemos, yo creo que esta es un poco la clave de por qué buscan un chivo expiatorio al cual inventarse esto, aquí pongo, precisamente, esto es una prueba judicial que la empresa Kamsé, que es una empresa china de ingeniería, creo, bueno, no sé exactamente a qué se dedica, pero yo creo que es ingeniería, digamos que afirma que la señora Lorgia Lisette con el DNI tal, tal, en ningún momento trabajó en la empresa aspecto que certificó con conformidad a los archivos históricos de la empresa. Es decir, nunca en la historia has trabajado en esta empresa de la cual Oki Diario ha creado una tarjeta falsa, aparte de inventarse una relación que no existió, para vincular y hacer una asociación con el caso Zapata, que también fue un caso también de bastante manipulación, pero en este sentido te hacen esa doble acusación, sin ningún tipo de prueba, con una imagen manipulada, que la propia empresa china ha hecho. Si esto fuera poco, ahí pongo el hilo, todo se basa, es decir, la única prueba es la testificación de una persona, una persona que tú creo que en algún programa has comentado, que sufre algún tipo de trastorno mental, que se llama Alejandra Zambrano, que fue denunciada y que ya anteriormente había publicado en sus redes sociales que el padre de tu hijo, Lorgia, eran diferentes personas. Y aquí en redes sociales vemos que también dice que es Carlos Romero el padre, pero aquí en esta otra dice que es Cimer Gallardo, empleado de Lorgia Fuente y padre del hijo de Lorgia. Esto publicándolo en sus redes, aparte de mensajes amenazantes en redes sociales. Bueno, ¿quién es Alejandra Zambrano, que es la denunciante que dice en Trambasaguas, que es muy valiente y que las pruebas ya me gustaría tenerlas? ¿Qué más pruebas quiere? ¿Quién es la denunciante? Bueno, ¿quién es Alejandra Zambrano, que es la única persona en la que se sostienen las acusaciones que te hacen? Bueno, en aquel tiempo la llamaron la testigo protegida. Podrán darse cuenta ustedes de que, a pesar de todo el daño que él ha podido ocasionar, en realidad su rol de investigador aquí en Bolivia ha sido cero. Hablo de, en aquel momento, ¿no? Ha hecho su trabajo sucio, un favor rastrero al gobierno comandado para entonces por una mujer, repito, la señora Janine Áñez, ¿no? Lanzando una denuncia en la que no tenían pruebas, en la que no había absolutamente ningún término legal como para ocasionar semejante daño a toda una familia. Estoy hablando de mi persona porque he estado encarcelada. Hablo de mi esposo, que también ha sido investigado en esto. Hablo del daño emocional que le han ocasionado a un niño de seis años, ¿no? Todos sabemos aquí, o se rumorea de que, bueno, a este muchacho le han pagado como unos 20 mil dólares por el trabajo, un político viejo de la derecha que es famoso por un apodo, el Kencha, ¿no? Este empresario le habría pagado a Entrambasaguas, a San Miguel Entrambasaguas. Y es triste decirlo, pero ese ha sido el costo de su conciencia, porque seguramente cuando se tiene que evaluar o valorar el trabajo de un periodismo de investigación, seguramente ahí se pueden hablar hasta de cifras mucho más altas, pero imagínate lo que valió la conciencia de este hombre. Ahora, Alejandra Zambrana Áñez, que ha sido la testiga protegida, además de que ha sido la única y en base a sus versiones. ¿Sus versiones cómo son? Lorgia Fuentes me dijo, Lorgia Fuentes me dijo que estaba enamorada del ministro Carlos Romero. Lorgia Fuentes me dijo que el hijo es de Carlos Romero. Lorgia Fuentes me dijo que era socia de Gabriela Zapata. Una mujer, mira, por desgraciadas condiciones, circunstancias de la vida, es una pobre mujer enajenada, vagabunda, una mujer de la calle. Te hago notar de que ella, Alejandra Rosario Zambrana Áñez, el mismo apellido de Yanine Áñez. Además, esta... Pero es familiar, tiene relación familiar con ella. Es que en el Beni es un pueblo pequeño, el apellido... Sí, será familiar lejana. Es el barrio vecino del otro barrio, el vecino también es su familia, además de que esta mujer, que como te digo, yo no puedo entender cómo realmente en ese momento un gobierno con su sicario se han valido de una pobre mujer, de una mujer de la calle para ponerla de testigo protegida. Y en base a la única y a la sola versión de esta mujer, que además también ha sido vecina del ex ministro de Justicia, se han valido solamente de ella, se han aprovechado de esta mujer. Que en su momento también nosotros, como familia, la hemos apoyado con comida, con casa. O sea, hemos sido solidarios con esta mujer. Además de que hay igual las pruebas de que esta mujer enajenada ha ido como más de seis veces al ministerio de gobierno a tener reuniones o conversaciones directas con el ex ministro Arturo Murillo. ¿Te imaginas realmente esto? Digamos, te digo, para que la gente lo entienda, era una persona que tenía dificultades económicas, creo que incluso fue deportada, estuvo viviendo en Estados Unidos y tuvo una situación complicada en Bolivia. Y vosotros como familia, que de alguien que estaba desvalidado, bueno, pues le ayudáis dentro de vuestras posibilidades. Y a lo mejor en ese momento de contacto, por lo que sea, hubo un contacto y también sumado, dices que tiene una especie de enajenación mental, empezaron a hacer bastantes acusaciones. No esta, sino por lo que he visto también, llegó a decir que el padre de Tujero eran personas diferentes, no ya Carlos Romero, sino otras personas. Incluso lo publicaba en redes sociales. Es decir, que había como... Ella dice en un audio, ella era mi enemiga. Yo la insulto y no sé qué. Es decir, que realmente más o menos era así, ¿no? Es decir, por una cuestión de querer ayudarla, no sé qué conflicto ha podido... Pero en su situación de, no sé si tiene una enfermedad mental o un trastorno compulsivo, una manía contra ti o contra tu familia, empezó a hacer acusaciones de todo tipo como que eso, que el padre de tu hijo fueran diferentes personas, ¿no? Claro. Como te decía, esta mujer, esta pobre mujer enajenada, deportada de Estados Unidos, de Japón, ahora tengo entendido que también está solicitando visa para irse a España. Cuidado, ahí la vas a tener de vecina. Bueno. Arturo Murillo también intentó... Tenía como la sede aquí después del golpe. Aquí tenía buen alojamiento. Los amigos de Vox le tenían preparado. Y me imagino que pues toda esa gente intentará venir a España porque tiene aquí quien los acoja. Bueno, este... No les deseo tanta mala suerte porque es duro, es triste y es de terror tener una persona así, ¿no? Bueno. Así hemos vivido en aquel tiempo. Así se ha montado un caso sin pruebas. ¿Qué te puedo decir? No, si quieres avanzamos porque yo creo que si estas son las dos principales acusaciones. Yo también quería agregar... Bueno, tengo por ahí un vídeo, pero bueno, por no alargarlo más, en el cual en el hilo se puede ver él en muchas ocasiones... Él es un poco, digo, en trambasagua, un poco bipolar en el sentido que en muchas ocasiones te hace como acusaciones de manera muy firme, pero en otras entrevistas cuando le pregunta ¿pero dónde están las pruebas? Entonces, no, yo no tengo pruebas. ¿Qué más pruebas quieres que da? Hay un testimonio, alguien muy valiente, ¿no? Se refiere hasta a esta señora... Y yo no he hecho... Dice, yo no he hecho ninguna acusación a la señora Lorgia. Esto lo repite en varias entrevistas. Bueno, no lo voy a poner y yo lo que quiero avanzar es que si fuera poco ya el repetir mil veces en mil medios lo de tu presunta relación de amante con el exministro Carlos Romero, tu falsa relación con esta empresa... Aquí hay una acusación y aquí ya empezamos a cosas más graves que incluso cuando uno se mete con los hijos es bastante peor que cuando se mete con uno mismo. Y vamos a coger este fragmento de una noticia falsa, un montaje burdo, tremendo, ya no sobre ti y sobre tu marido que también lo metieron, sino sobre tu hijo o la relación que tenéis vosotros con vuestro hijo. La pongo para ver el nivel naseaubundo de... Primero la manipulación que ahora vamos a ver lo burda que es pero fijaros lo que comenta Entranvasagua en este programa que más o menos lo que piden es que os quiten al hijo. Pongo el vídeo y ahora te pregunto por este episodio. Pasando ya de este caso que evidentemente tiene que ser investigado porque la señora Fuentes dice su verdad, tú dices la tuya y la señora que ha hecho la denuncia también, como me dices, hoy ha ido a declarar a la fiscalía. Ha habido publicaciones, una a través de tu medio y otra a través de un medio cruceño. Historia del Oriente. Así es. Donde se te menciona también. Sí, bueno, aquí todos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia... Estamos viendo eso. Me han mencionado, ¿no? Sí, bueno, pues estamos viendo unas fotografías en donde se observa a Lorgia Fuentes Betancourt que es la mujer de la izquierda del todo acompañada de, según dice la información, de su... Voy a parar aquí el vídeo, ¿vale? Lorgia, estoy poniendo el vídeo de la entrevista cuando ponen la noticia de Santa Cruz. En este caso hay un detalle. Básicamente lo que hacen es una foto de la familia donde sale tu hijo y luego hacen una fotito que es la que se ve ahí en el centro. Es esta donde aparece una mano y una raya, una supuesta raya pero que no hay ninguna referencia... No hay... Digamos, está como fuera del foco. Es decir, hacen como un zoom y no se ve, ¿no? Es decir, que... Digo simplemente, luego lo veremos más detenidamente. Termino de ver el vídeo pero que es como una súper manipulación, súper burda y luego vamos a profundizar aparte desde Santa Cruz que es la zona donde más peso tiene el golpismo, donde empezó el golpismo con Camacho, etcétera y donde se movieron grupos militares para dar el golpe en el salto, en la paz, etcétera. Los grupos paramilitares de este grupo de ultraderecha y ultracatólicos en torno a Camacho. Termino de ver el vídeo y ya te pregunto por el tema. Prima y el niño pequeño que está ahí pues presuntamente es su hijo, ¿no? Que es un niño menor de edad de seis años y bueno, yo creo que las informaciones que han salido hoy publicadas y que han rulado por las redes sociales pues eso sí que es verdaderamente grave ya no tiene absolutamente nada que ver con estos hechos que se denuncian, ¿no? Y yo creo que eso es una frontera que se ha cruzado y que verdaderamente sí que se debería de investigar con urgencia por el tema del menor de edad, ¿eh? Porque yo... Se han cruzado muchas fronteras, yo creo, al ver justamente esa fotografía. Bueno, dicen que se han cruzado muchas fronteras que tendría que ser investigado por el bien del menor. Bueno, ¿qué tienes que decir ante esta acusación, este vídeo que aquí podemos ver? Voy a hacer un pequeño zoom a la imagen. Precisamente este diario es un diario aquí pone drogándose, ¿no? Te ponen ahí un zoom y luego ponen aquí una mano con una raya que luego en la foto donde salís no se ve por ningún lado esa raya. Ponen una cara tuya ahí como con los ojos cerrados y luego también es casual esto, la justa Camacho, mi héroe. Camacho, mi héroe. Es decir, como alabando a Camacho, que fue uno de los golpistas, así que es un diario golpista claramente de fake news, muy habitual a los medios que hacen antipolítica también aquí con noticias falsas. Y aquí la cosa que más o menos Alejandro Entrambasagua hable, aparte de difundir diciendo que consume cocaína frente a su hijo de seis años. Bueno, de hecho una cosa que ponen aquí fijaros las relaciones ministro de Evo investigado por pagar a Podemos. Es decir, esto han ido lanzando contra todo el mundo todo tipo de bulos y habla de que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía deberían de actuar con urgencia. Básicamente, y se ha dejado entrever en varias, es que os tenían que quitar al hijo, ¿no? Bueno, ¿qué hay de real o cómo calificaría esta burda manipulación para echar más leña al fuego que ya era bastante grande con las acusaciones que os estaban haciendo? Bueno, como pueden ver, ¿no? Este muchacho español era de los que tiraba la piedra y escondía la mano. Ese periódico de Santa Cruz, Santa Cruz, una tierra muy linda, una ciudad muy linda, de gente muy familia, muy alegre, ¿no? Yo no creo que les haya gustado para nada ver esa noticia. Pero ha sido parte de su estrategia para llegar a un objetivo que al final no les ha resultado porque no les hemos permitido, ¿ya? Digo de que él, en realidad, en su momento, cuando hacen esta publicación, porque ha sido mediante este joven mercenario, ¿ya? Han hecho la publicación con el objetivo de quitarnos al niño, diciendo de que mi esposo y yo éramos consumidores de droga. Sin embargo, tenían la bandera final. como lo has comentado en un inicio del programa, ya aquí en Bolivia hemos tenido un referente. En el 2017, cuando se hizo, salió el escándalo de la empresa CAMSE, por eso me han vinculado a la empresa CAMSE, y salió el cuento de la señora Gabriela Zapata y de un hijo que había tenido con el expresidente Evo Morales, ¿no? Y cuando sacaron ese asunto, fue un escándalo y claro, con eso lograron bajarle los puntos al MAS. Entonces, en esta ocasión, quisieron hacer una Gabriela Zapata 2 como las mismas autoridades de gobierno y el mismo mercenario San Miguel en Trabasagua lo llamó, ¿no? Una Gabriela Zapata 2. De hecho, cuando le comentan, me han dicho por ahí que el caso de Lorgia es parecido al caso Zapata 2 y me parece muy buena definición. Al final, lo que buscan es un espejo. De hecho, te voy a hacer una pregunta que hacen que yo creo que viene bastante al cuento que hace Repatrix que te pregunta a tu juicio por qué crees que te eligieron a ti para este montaje. ¿Qué es lo que tienes que no tiene otra persona? Bueno, a ver, para empezar, casualmente ya conocíamos a esta mujer Alejandra Rosario Zambrana Áñez de hace muchos años y además la habíamos ayudado con comida y casa. Porque ella estaba en una situación de calle, ¿no? Para empezar, ya conocen su situación porque ella en la actualidad está haciendo un juicio penal a su propia hermana, ¿no? Un juicio penal en el que acusa a su hermana de que su hermana la ha querido matar. Y así, en un año, ella ha iniciado como ocho juicios penales porque, como decía, ella está desgraciadamente en situación de calle, entonces, de eso vive, o sea, de eso se ocupa. Entonces, no es porque me eligieron, en realidad ha sido de la coyuntura. Claro, alguien te denunció y dijeron esta es nuestra oportunidad. Claro, y la mujer está Alejandra Rosario Zambrana Áñez, además de llevar el apellido de una presidenta de ese momento, ya, ha aprovechado la coyuntura, ha vendido a la historia y a ese gobierno de la señora Áñez le gustó. ¿Para qué? Para utilizarlo con el objetivo de bajarle los puntos al más, porque si revisamos días, meses, los cronogramas del tiempo que el mercenario en Trambasaguas me busca en mi hogar y habla con mi esposo, ¿no? A los diez días la señora Janine Áñez lanza el veinticinco de enero exactamente lanza su intención a ser candidata a las elecciones presidenciales. A los cinco días en Trambasaguas sale a las once de la noche en un programa que no tiene mucho rating, que casi nadie lo ve y más aún por la hora porque a esa hora ya casi todos están acostados, ¿no? me denuncia y al otro día a las cinco, siete de la mañana que no es un horario de oficina todavía, ya estaba la orden de una investigación y el viceministro de justicia sale a decir que ellos están haciendo eco a una denuncia de este ciudadano extranjero, San Miguel en Trambasaguas y bueno, en base a esa denuncia han hecho toda la carpeta o el proceso de investigación y además a los pocos días también sacan una orden de aprehensión, he sido aprendida. Es decir que y ahora vamos a ir con el tema de la detención, parte de esta campaña de denuncia, incluso vimos a Alejandro en Trambasaguas con una carpeta en los juzgados llevando no pruebas sino declaraciones de la señora la señora esta, pero si quieres antes de entrar en el tema del juicio y bueno, más que juicio fue detención porque no hubo juicio sino que con esta causa el juez o el ministerio de justicia o quien sea, ahora te preguntaré por ese asunto, pero antes de hacer ese salto, como estábamos hablando del acoso también a tu hijo o a vosotros, incluso pidiendo que os quitaran la custodia del hijo por un consumo de droga que no existía, a mí me llamó la atención yo y de hecho bueno, aprovecho para contar no lo he contado digamos que tú te pones en contacto conmigo, me mandas un tweet por privado, tu cuenta de Twitter, bueno, no la he hecho pública pero es una cuenta con pocos seguidores y a mí muchas veces me escribe gente yo como ataco a bastante gente poderosa pues yo siempre tengo miedo de que me dan un troyano o que me traten de engañar, entonces yo pensaba que era, no me pensaba que fuera, tú sí sabías tu caso y es verdad que yo hace poco fue el caso de Pablo Iglesias y recordé el vídeo que vamos a poner ahora que es de tu marido denunciando el acoso que estaba sufriendo vuestro hijo cosa que en España ha pasado también con la familia de Pablo Iglesias precisamente por la misma persona por Alejandro Entrambasagua yo hice un hilo el día del juicio contra el acoso de Alejandro Entrambasagua el caso se sobrevelló porque dijeron que los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero eran muy pequeños y no se dieron cuenta del acoso y que el acoso existió de manera permanente durante varios días incluso tuvieron que cambiar de guardería bueno, era un acoso la verdad que tremendo pero el juez dijo que era muy pequeño y no se enteraron del acoso bueno, la cuestión es tú yo creo que visteis este hilo y me escribiste para darme más información de tu caso y yo te pedí que hiciéramos videollamadas porque no me fiaba y ahí bueno hicimos videollamadas y empezamos a hablar ya hace bastante tiempo es verdad que por la coyuntura de la guerra ucrania como nosotros hablamos a nivel internacional los miércoles pues lo hemos aplazado dos semanas y hoy con un montón de pruebas es decir, tengo miles y miles de archivos de todas las pruebas de hecho tengo por ahí la sentencia digamos es culpatoria con todas las pruebas que habéis demostrado de que no de que todo es falso pero quiero poner este vídeo y preguntarte por el acoso es decir, cómo ha sufrido también vuestro hijo es terrible es terrible la denuncia de Alessay también recordar que el acoso a vuestro hijo viene secundado de un acoso que él también no sé cómo lo habrá lo habrá vivido pero me imagino que en un país como Bolivia bueno, ningún país pero Bolivia que es un país bastante tradicional que en todos los medios estén diciendo que tu mujer es la amante de un ministro no debe de haber hecho mucha gracia creo que él ha estado contigo a muerte si te ha estado dando apoyo en todo en todo momento te ha acompañado en todo digamos y hacía esta acusación que es la que yo recojo y creo que bueno, era el comienzo del hilo por el cual yo creo que os pusiste en contacto conmigo lo pongo ¿vale? la denuncia de Alessai pidiendo que porque a él también lo quisieron meter en el mismo caso y él pedía que ante el acoso que estaba sufriendo su hijo le permitieran salir del país porque parecía que os iban a encarcelar inminitemente y quería ponerlo a salvo porque os querían quitar al hijo bueno, ahora me contarás eso y quería llevarlo a su país para ponerlo con su familia a salvo de todo el acoso que está sufriendo pongo el vídeo porque es tremendo y ahora te pregunto dame solamente un minutito me llamo Alexei Chernyshov y seguramente ustedes conocen el caso de mi esposa Lorgia Fuentes calumniada acosada por un periodista español y su supuesta misteriosa denunciante Alejandra Zambrana según la orden emitida en esas horas en esos minutos la van a prender por calumnias según la información que tenemos también en esas horas en esos días se va a proceder con detención de mi persona nosotros no tenemos miedo de declarar no tenemos miedo de aparecer en juicio más bien queremos hablar en un segundo vídeo él pide tramitar un salvo conducto a las autoridades correspondientes esto para poder salir del país y poner a buen resguardo a su hijo pidiendo también que el periodista español dé la cara antes de que estemos aprendidos los dos yo convoco a ustedes a apoyarme a toda comunidad internacional para que me apoyen en tramitar una ría segura un salvo conducto para sacar de este país a mi hijo de seis años que está siendo amedrentado por nuestros hostigadores el periodista español y su denunciante Alejandra Zambrana después estoy dispuesto y voy a volver a Bolivia para seguir con nuestra defensa tras esto el abogado de Fuentes aseguró mediante un certificado médico que su defendida sufrió un accidente cerebrovascular por lo que la orden de aprehensión aún no habría sido firmada me he enterado que la señora Lorge está hospitalizada desde el día de ayer en la noche prácticamente ella está ha sufrido un infarto cerebral una ACV para los que conoces un accidente cerebrovascular la señora está inconsciente en este momento querían que firme la orden de aprehensión me ha dado una fotocopia que no es absolutamente nada legal así mismo el abogado de Fuentes aseguró que en las próximas horas tramitará una acción de libertad para que su defendida pueda defenderse en libertad de todas maneras en las próximas horas yo estoy planteando una acción de libertad solamente porque están violando lo que establece el artículo 61 de la ley orgánica del ministerio público voy a presentar y sobre todo que no se está respetando la salud de la señora aclaro que presentaron ya la denuncia en contra del periodista español por los delitos de difamación e injuria hemos interpuesto una querella criminal bueno esto ya empieza a ponerse tremendo vale hay dos cosas aquí ya que digamos que es la parte grave que esto cada vez va peor digamos entre otros la desesperación de tu marido Alessay está hablando del acoso que está recibiendo vuestro hijo al mismo tiempo ya con todo el acoso mediático que hemos estado hablando varios episodios durante mucho tiempo en los principales medios de comunicación o en todos por no decir principales en todos los medios de Bolivia en Prime Time se hacen todo este tipo de acusaciones sin ningún tipo de fundamento y en este caso Alessay pide un salvoconducto para poner a salvo a vuestro hijo al mismo tiempo en ese momento tú ya habías me imagino que debido a todo este acoso de todo tipo que estáis sufriendo sufres un infarto cerebral que te quedáis consciente durante unos días digamos que y al mismo tiempo se ejecuta una orden que no sé de dónde parte te voy a preguntar por la orden judicial de aprehensión judicial por enriquecimiento ilícito bueno si quieres cuéntame un poco primero por qué Alessay está tan desesperado por salvaguardar a vuestro hijo y luego te preguntaré por el infarto cerebral a que se debió y cómo fue la aprehensión cómo te encarcelaron cómo fue este paso perdona porque son tres cosas muy complicadas pero como en el vídeo aparecen los tres temas si quieres me las responde de manera ordenada claro que sí bueno Julián decirte que como familia nos sentimos orgullosos sabíamos en aquel momento ya cuando todavía estaba comandando el gobierno la señora Yanine Áñez ya nos sentíamos vencedores estábamos callados efectivamente porque en aquel momento no había mucho que hacer ¿no? estaban todavía ellos manejando el poder estaban manejando a los jueces a los fiscales y bueno como podrás notar es increíble como la mentira requiere un hermetismo para imponerse nadie nadie puede cuestionarla en realidad porque es muy frágil o como decimos en Bolivia patas cortas la mentira tiene patas cortas un video de 30 segundos que hizo mi esposo Alexei desplomó las no sé cuántas horas o el mes entero en el que el mercenario en Trambasaguas se ha estado paseando por todos la mayoría de los canales o los medios de prensa ¿no? todo eso ha sido desplomado por un video de 30 segundos porque como te decía el plan de ellos era decir que nuestro hijo era hijo de Carlos Romero no solamente la testigo protegida ha ido al colegio de nuestro hijo de 6 años sino también el mercenario en Trambasaguas ha estado ahí tenemos muchos testigos ha acosado a nuestro hijo y no es la única vez que lo ha hecho aquí en España lo ha hecho también es decir que se ha probado que esto ha pasado también con los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias definitivamente pues dentro de lo que él ha tenido pues el gran apoyo la gran cobertura de los medios de prensa porque estaban manejados por el por el gobierno o por el ex ministro Murillo con todos con todos con todos los periodistas bolivianos mirando al mercenario en Trambasaguas como si fuese no sé como si estarían enamorados de él escuchándole decir tanta mentira y no presentaba ni una sola prueba todos estaban como hipnotizados esa era una denuncia muy fuerte como muy delicada como para no sí, sí, aparte es que no hay ni una foto ni una foto no hay nada ni un documento que pruebe nada de lo que dice es increíble este mercenario ha sido una vergüenza internacional definitivamente porque como te decía además de que con ese video de 30 segundos él a los pocos días en Trambasaguas sale del país se escapa se ha escapado así es como tiras la piedra ocultas la mano y te vas corriendo encima porque porque se escapó se escapó porque al final su historia o su primicia que supuestamente tenía que terminar en que Lorgia Fuentes había tenido un hijo con Carlos Romero se desplomó se desplomó porque nosotros salimos a hablar de este asunto ya de su objetivo salimos a hablar antes que ellos yo una sola vez a la prensa y mi esposo una sola vez con ese video de 30 segundos porque al final ya en esos días también yo estaba presa claro bueno aquí hay una hay una te quería preguntar temporalmente digo temporalmente más allá de este acoso a tu hijo sobre todo el peligro primero por la prensión que te quería preguntar en qué momento se da también habla tu marido en este caso que sufriste un infarto cerebral te quería preguntar cómo fue la detención si el infarto cerebral fue antes si primero te detuvieron en qué tiempo cuánto tiempo estuviste inconsciente bueno cómo fue esto no sé si lo recuerda le pones fecha si antes te detuvieron o primero tuviste el infarto y luego te detuvieron cómo fue temporalmente esto bueno quisiera antes de de responderte respecto al asunto de mi de mi salud de mi ACV ya quisiera comentarte algo más porque definitivamente ha sido bajo y quiero aprovechar explayarme contándole no tenemos ninguna prisa vamos a contarlo todo con detalle no se va a quedar nada sin contar así que cuéntalo con tranquilidad no no te quedes nada nada que quieras mira lo que hicieron en aquel momento cuando tenían todo el poder para ayudar a todas las mentiras de este mercenario mandaron a la defensoría de la niñez para que le hagan entrevistas a nuestro hijo y haciéndole preguntas de que si tomamos nosotros medicamentos por la nariz que si don Carlos Romero este cuando le visitaba le llevaba regalos que si lo llevaba a pasear no todo ese tipo de preguntas pero estas preguntas se las hicieron a tu hijo esas preguntas le hicieron a nuestro hijo de 6 años pero quien quien y donde los de la defensoría de la niñez claro además el gobierno desde el gobierno estaba comandada por Murillo estaba bien instruida por el mercenario en Trambasaguas entonces nuevamente como mujer porque seguramente lo que nosotros hemos vivido como familia no es ni lo más sanguinario ni lo más terrorífico porque en Bolivia muchas mujeres niños hombres han vivido historias de terror aquí en Bolivia en ese gobierno o en el gobierno comandado por la señora Áñez los niños han aprendido de que la policía es un símbolo de persecución las mujeres han tenido que hasta el día de hoy porque lamentablemente la justicia aquí en Bolivia es muy corrupta esa es la parte fea han tenido que aprender a callarse porque no solamente se han violado derechos se han violado cuerpos y hasta el día de hoy no hay justicia mujeres que se han tenido que callar por vergüenza porque tienen hijos grandes porque bueno vivimos también en una sociedad demasiado machista entonces el temor ha hecho callar a mucha gente sin embargo como te decía no ha habido compasión con los niños ¿qué ha pasado con este mercenario? entiendo de que al final si definitivamente yo lo veo como un muchacho joven porque se ha ganado cinco minutos de fama aquí en Bolivia estaba famoso era importante en aquellos días pero ¿dónde quedó la ética o por lo menos ese mínimo de amor que puede tener una persona un muchacho como él porque seguramente tiene una madre tiene un padre yo no entiendo dónde quedó la consideración hacia los niños fue terrible ha sido terrible han utilizado niños han utilizado tanta mentira han montado casos ha sido el trabajo más sucio como te digo una vergüenza internacional hay un montón de preguntas que están haciéndote yo las quiero que da la mayoría al final que tienen que ver si no emprendiste acciones legales o si tienes pensado hacer digamos acciones legales bueno si quieres responder digamos las hiciste durante la dictadura y te las echaron para atrás porque era precisamente la dictadura la que estaba detrás de todo esto entonces la de años digo entonces en un primer momento cuando tú denunciaste creo que te echaron para atrás no sé si me equivoco pero creo que fue que fue así y en este momento y eso sí que me hay muchas preguntas porque dice está la gente súper enfadada súper cabreada como esto no es denunciable y si quieres con esto te voy a preguntar al final si tienes pensado hacer alguna acción judicial e incluso hacerla aquí en España bueno todo eso te quiero preguntar al final pero te quiero preguntar en el momento que te estaba sucediendo todo esto que es brutal es terrible e inadmisible y que por desgracia había gente de OK Diario y de España detrás de todo esto creo que en su momento iniciasteis acciones legales pero durante la dictadura las echaron para atrás si no me equivoco fue así ¿no? en aquel momento sí sin embargo ahora estamos en otro tiempo y tengo la esperanza como mujer porque habemos en Bolivia muchas mujeres que sabemos luchar por nuestros derechos y que no no tener paz hasta tener justicia entonces en la actualidad nosotros estamos iniciando las denuncias correspondientes aunque cabe decirte o tal vez lo habrá visto en la prensa ¿no? de que lamentablemente a todos los que tengo que denunciar ya están presos están prófugos porque simplemente no hicieron bien las cosas ¿no? aparte robaron ¿no? casi todos los cargos robaron de manera bastante bastante bueno el propio Arturo Murillo lo detuvieron en Estados Unidos por manejar dinero negro de compra de armas con sobrevalor ¿no? también el escándalo de los respiradores en España que se multiplicó por 20 el precio y se quedaron con el dinero es decir un auténtico un auténtico desastre pero bueno si quieres por ir avanzando al final yo te preguntaré sobre el paso en la justicia incluso yo hablaste de incluso viajar a España y emprender yo eso me gustaría hablarlo contigo contigo al final sí que me gustaría que entraros ya en la parte yo creo que aparte de lo de tu hijo que es de las cosas más duras el tema de bueno los problemas de salud y de libertad que digamos todo esto es un preámbulo toda esta campaña de OK Diario es el preámbulo para justificar tu detención y luego el trato que te dieron ¿no? es decir no sé si primero te detuvieron y luego fue el infarto cerebral o primero el infarto y luego te recuperaste y te carcelaron ¿cómo fue el timing de estas dos cosas? bueno antes que nada quisiera decirle a las mujeres que me están escuchando sobre todo a las madres ¿no? me ha tocado ver de que realmente existe la justicia divina creo que en Bolivia y en todas las sociedades en el mundo estoy segura de que en España pasa lo mismo todos sabemos que pueden haber diferencias nos podemos pelear podemos tener diferentes colores políticos cientos de respuestas ante muchas interrogantes desacuerdos igual cientos ¿no? pero los niños no se tocan los niños son sagrados al final un ACV un infarto cerebral termina siendo nada cuando como mujer estás viendo de que han humillado la dignidad y que no han respetado a los niños sobre todo sí, sí la verdad es que ese es un punto que es el que más indefenso está y hay que y hay que hay que hacerlo evidentemente pero bueno en cuanto a ti los problemas de salud cuando empezaron y y cómo cómo se ejecutó y si realmente tiene que ver la denuncia que presentó en Transmasagua relacionándote con la empresa Camse tu relación con el ministro con el exministro y un enriquecimiento ilícito creo que esta fue un poco la causa por la cual te encarcelaron y en la que los primeros días que estuviste aprendida tuviste diferentes problemas de salud incluso estuviste hospitalizada durante creo que 100 días y y estuviste encadenada ¿no? es decir que esto ya es el el remate si quieres cuéntanos un poco cómo fue esa etapa del ACV luego el tiempo que estuviste en el en el hospital claro que sí bueno yo he tenido el primer ACV inferto cerebral en el 31 de agosto del 2019 en Bolivia se da el el gobierno de transición no quiero hablar con con bueno una dictadura hubo hubo un golpe un golpe en todo todas reglas y y hubo una dictadura hasta que bueno hubo elecciones y y luego iremos también a eso porque bueno luego luego lo hablamos porque en Trambasagua cuando ganó Lucho Arce insultó a todos los bolivianos le dijo que no tenían cultura pero ese vídeo lo pondremos también al final pero si quieres vamos con con esto no digo la primera etapa en la que estuviste en el hospital no 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 el vídeo lo pondremos luego no ahora al final digo que que luego hablaremos de porque tú me decías me echas al guante no quieres hablar de dictadura ni de golpe ni nada pero es lo que pasó entonces digo ya lo digo yo por ti y digo que luego iremos con el tema de las elecciones porque después de las elecciones creo que a Antranbasagua también lo volvieron a denunciar por insultar a todos los bolivianos pero digo que eso lo veremos en la parte final ya cuando veamos todo tu caso que bueno ahora estamos en la parte digamos intermedia digamos hemos revisado todo el preámbulo toda la difamación todas las mentiras que lanzaron sobre ti que justificaron tu encarcelamiento sin ningún tipo de prueba y que por mala bueno mala suerte desgraciadamente una más pues tuviste un problema de salud grande un ACB y luego bueno tuviste más problemas de salud así es bueno como te decía en el 31 de agosto del 2019 fue mi primer infarto cerebral ACB estamos hablando del 2019 agosto septiembre octubre cuando se da la transición entra Yanine Áñez a comandar el país he sido torturada en el 15 de enero hasta convulsionar tecuelas tecuelas existen muchas he sido encadenada en el tiempo que he estado presa todos lo conocen mis imágenes han dado vueltas del mundo en un inicio inclusive se 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 mostraban mis imágenes con nombre de otra persona ¿no? porque en su momento pues ni mi familia ni yo había tanto el régimen estaba tan agresivo que de verdad no te daban ni ganas de salir a aclarar ciertas cosas ¿no? claro no valía la pena en su momento efectivamente he estado muy enferma tener un ACB convulsionar este estar encadenado perder la devolución dentro de 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 muchas muchas secuelas que al final mira Julián las secuelas y todo lo que lo que he vivido yo le agradezco hoy a Dios porque no solamente ha fortalecido a nosotros como familia me fortalece como mujer ante una realidad de una coyuntura en el que la mujer es como un trofeo ¿no? de agresión en agresión física psicológica ahí es es agredida en la política es agredida en la en la en la en la justicia es agredida mediáticamente ¿no? entonces le agradezco a Dios porque como te decía Julián yo me siento fortalecida en aquel momento creo que ese ese gobierno o ese mal momento de gobierno de la señora Janine Áñez ha empezado tan mal porque han empezado rompiendo la moral ¿no? te hago recuerdo de que por ejemplo otra de las vergüenzas internacionales en aquel momento ha sido el hecho de que cuando ya se fue Evo Morales mostraron el el dormitorio de de Evo Morales la ministra de aquel entonces ¿no? convocó a los periodistas mostró este cosas personales del del expresidente mostró su cama entonces era tremendo ese momento yo le hago un recuerdo a la gente bueno primero recordemos que entre otras cosas y es tremendo aquí no se ha hecho ninguna cobertura pero concretamente el golpe en Bolivia básicamente fue un acuerdo y Camacho esto lo confirmó con su padre con el ejército con los policías para que hicieran un motín policial para que cuando vinieran grupos paramilitares grupos armados desde Santa Cruz y de otros sitios organizados por Camacho ahí hay gente armada peligrosa y además ya hicieron un intento golpe en 2008 pudieron entrar en diferentes ciudades y no solamente atacar a militantes del MAS sino secuestrar torturar quemar las casas de los hermanos de las autoridades en este caso la hermana de Evo Morales el hermano del presidente del congreso y la llamada de o dimites de tu cargo o asesinamos a tu hermano después de haber quemado las casas a todo esto sale el ejército y dice si no te solicitamos que renuncies a ser presidente y que huyas del país y ese día se fue evidentemente para no derramar más sangre se fue bueno con las amenazas de la amenaza de muerte de sus hijos y lo que hicieron ese mismo día es entrar en una casa bastante humilde equivalente a un hotel de dos estrellas en España diciendo oh mira tenía una cama de donde dormía decían que era muy lujosa pero una cama totalmente normal con dos mesillas y un espejo y ya esa era la habitación y entran todos los periodistas miraron donde dormía el presidente que lujo claro como es indígena y es indio no puede dormir ni en una cama totalmente degradable y es muy en la línea de Entrambasaguas que luego veremos las declaraciones que hizo pero bueno por recapitular tuviste el ACB estuviste en un hospital durante 106 días durante esos 106 días estuviste encadenada a la cama con cadenas de hierro no sé si en algún momento te la soltaban y si fuera poco te torturaban con descargas eléctricas que creo que fueron posteriores de tu periodo en el hospital bueno si quieres confirmarme si esto fue así si en algún momento te quitaron las cadenas ¿por qué te ponían las cadenas? porque te he escuchado que 24 horas tenía policía esto no se ha visto en ningún sitio que a una enferma después de sufrir un infarto cerebral esté encadenada a la cama bueno si quieres cuéntanos esto porque me parece de las cosas más brutales y sobre todo que no tenía ningún sentido sobre todo una persona con un ACV que luego te fuiste recuperando poco a poco y que tenías una custodia policial 24 horas cuéntanos este episodio porque es inexplicable ¿no? claro el encadenamiento ha sido ya lo último que hicieron ¿no? en contra de mi persona acompañado o de forma paralela con un estado de salud con muchas secuelas por las torturas por los ACV y todo eso ¿no? mira Julián yo no cuestiono la libertad de expresión creo que al final se puede decir todo y los periodistas o los que se llaman periodistas de investigación pueden decirlo todo y hacer denuncia ¿ya? hay que presentar la denuncia hay que presentar las pruebas pero aquí hemos estado frente a un fenómeno amarillista las cadenas que seguramente no he sido la única encadenada en aquel régimen ¿no? pero ¿para qué utilizarlas? todos conocemos de que esa es una medida que además está este prohibida y que y que y que la prohíben las normas de las Naciones Unidas inspiradas en Nelson Mandela ¿para qué usar cadenas? en aquel tiempo ha sido un método o un medio de hostigar a la gente de amedrentar ¿para qué? a una mujer o a tu a tu víctima si está ahí enferma encadenada era simplemente una técnica medievalista dentro de sus malos cálculos políticos como tú lo has dicho estaba acompañada de de escolta policial 24-7 no era necesario no había justificación para que me encadenen o me manillen a una cama en una posición así echada ¿y para qué? claro no tiene ningún sentido yo de todas maneras voy a poner antes de continuar un vídeo de una entrevista que te hicieron y que precisamente te preguntaban sobre este episodio donde aparecen imágenes de tu bueno para que la gente también lo vea que hay seguramente gente que no que no lo ha visto pongo un vídeo solamente un minutito de una participación tuya me te preguntaban precisamente por este episodio y ahora te te sigo preguntando es lamentable que el gobierno transitorio de usted señora Áñez haya encadenado personas como si fuésemos bestias pero el gobierno de la señora Yanine Áñez me ha dejado lisiada me ha dejado lisiada en cuerpo y en alma porque me ha dejado lisiada con el ojo izquierdo que no tiene ni una lágrima por los choques eléctricos que me han aplicado me ha dejado lisiada porque no tengo hasta la fecha de hoy una coordinación entre lo que mi cerebro y lo que mi boca puede o quiere hablar sin embargo las heridas del alma creo que es algo que nunca se va y que el pueblo va a estar herido toda la vida porque bueno pongo hay dos vídeos en uno estás hablando y te preguntaré un poco también por las secuelas y el tema de las torturas cómo fueron y aquí te preguntan por los días que estuviste encadenada y ahora te pregunto nos podría decir cuánto tiempo usted permaneció encadenada en la clínica en Miraflores y habló acerca de que recibió choques eléctricos dónde fue bajo qué circunstancias ha sido una secuencia porque los choques eléctricos me lo hicieron en el 15 de enero el 21 de enero nos visita o no bueno teniéndote aquí te voy a preguntar a ti directamente ya hemos hablado que estuviste 106 días encadenada pero es que es todo tan loco no solamente la campaña de desinformación el tema de maltratarte cuando tuviste un problema de salud encadenándote es que luego y creo que fue luego te estuvieron haciendo torturas incluso con descargas eléctricas que te han quedado algunas secuelas por ahí comentabas el tema del lagrimal de un ojo no te salen lágrimas bueno qué tipo de torturas te hicieron y qué digamos todo este proceso qué secuelas te ha dejado bueno la verdad es que hoy en día estoy tan feliz considero que he alcanzado la plenitud en base a todo a la experiencia a todo lo lo vivido me siento así como muy muy liviana muy ágil este estoy muy feliz las secuelas no sé si vale la pena hablarlas las estoy venciendo las voy a vencer en aquel momento los enfrenté y los vencí ahora llega un un tiempo en el que debo de seguir enfrentando y vencer para ayudar a otras mujeres a otras familias y no y no permitir que esto se vuelva a repetir no por suerte digo que está bien y tu actitud creo que es la mejor de todas y yo de verdad que después de contar todo esto terrible yo creo que la gente está como súper indignada pero creo que al mismo tiempo le consuela bastante que tú estés en un momento pero sí que creo que es importante ya que estamos hablando de ello que denuncies porque estamos hablando de casos muy de algo gravísimo es decir que que te torturasen incluso te hicieran descargas eléctricas que aunque para ti no sean importantes las secuelas físicas digamos después de lo que has pasado y el momento en el que estás pasando ahora pero existieron estas torturas y te harán una secuela digo por explicitar las cuales fueron aunque sea de manera muy corta muy resumida por no quedarnos en eso irnos a la parte más positiva pero creo que es importante también bueno confirmar qué torturas tuviste y qué secuelas te dejaron porque al final esta es una de las cosas que creo que hay que denunciar evidentemente claro que sí bueno son las típicas primero de un ACV o de un segundo ACV de torturas de electrocutaciones lo típico que te dejan un ojo seco sin lagrimal dolores musculares hay otras secuelas de las que seguramente no se pueden mostrar o demostrar físicamente que también son como cicatrices en el alma en el corazón en la mente sin embargo también quiero acotar a esto y repetir de que ese tipo de cicatrices las he vencido las voy a vencer estoy en eso y las denuncias claro que las voy a hacer porque como te decía hace rato sin justicia no hay paz y vamos a seguir luchando como familia por justicia porque las personas que han ocasionado tanto dolor tanto llanto tantas ausencias en nuestro país tienen que someterse a una justicia si si mira voy a poner voy a compartir la sentencia digamos que en tu caso todo este calvario acabó pudiste salir te fuiste recuperando no solamente de las heridas físicas sino también de las heridas mentales como podemos comprobar esa es la mejor noticia estoy poniendo aquí la sentencia de digamos después de todas estas acusaciones digamos hay una sentencia donde se da un sobreseguimiento a favor de Lorge Alicet te estoy compartiendo la sentencia de Lorge Alicet Fuentes Betancourt y Alessay Cherniset que es tu marido que también lo lo encausaron ponen por a ver toda vez que no se tienen elementos suficientes de ah bueno aquí viene por los delitos de legitimación de ganancia ilícita digamos por no se tienen elementos suficientes de prueba para fundar una actuación y demostrar que el juicio oral público y contradictorio por esos ilícitos atribuidos que perevinimente formuló la solución bueno aparte de que no hubo prueba hubo también contradicciones parece y se sobreselló bueno más allá de que a nivel de justicia tú bueno saliste libre como no puede ser de otra manera porque es todo un invento y ya digamos esto entró en la lógica ahora lo que no entra en la lógica y mi pregunta es digamos creo que a día de hoy no tienes causas pendientes con la justicia en tu caso pero toda esta gente que ha hecho las brutalidades que han hecho contigo y con más personas como nos decía a tu familia a tu hijo a ti misma alguien ha pagado por algo de lo que te han hecho pasar hay alguien que esté alguna condena por lo que te han hecho bueno lamentablemente en Bolivia la justicia es muy atrasona hay mucha corrupción pero nosotros vamos a continuar como tú ya lo mencionaste tenemos un sobreseguimiento porque lógicamente pues la mentira no aguanta un desafío o no aguanta cuestionamientos entonces nosotros hemos enfrentado porque no tenemos miedo en su momento no hemos tenido miedo de someternos a la justicia más aún con ese sobreseguimiento y tampoco tenemos miedo a enfrentar ahora a seguir procesos si en Bolivia no se llegase a hacer justicia Julián tenlo por seguro que yo voy a ir a España voy a acudir a los entes internacionales porque no pienso dejar esto ahí precisamente te han hecho muchísimas preguntas que si no tienes pensado tomar acciones judiciales con los acosadores los torturadores bueno con toda la gente que te ha hecho y en este caso con alguien que se ayude Rosita como en Trambasagua y que es reincidente con este tipo de cosas si tienes plantear realizar acciones judiciales contra quién cómo cuándo y dónde bueno por ejemplo ese señorita señorito en Trambasaguas también tiene que tiene que pagar por lo que tiene que responder por lo que ha venido a hacer a Bolivia no se puede quedar así hay que ponerle un alto a este tipo de sicarios que van dañando psicológicamente emocionalmente a los niños sobre todo es por eso de que planifico en un tiempo siguiente visitar el hermoso país de España bueno eso sería sería estupendo mira yo en la misma línea mira ahí aquí yo también respeto que este tipo de situaciones de acoso mediático etcétera son brutales y luego nunca te garantiza que bueno que por suerte estén tan bien de ánimo tan con tanta fuerza tan recuperada pero yo te voy a poner un par de casos bueno no sé no sé si si los conoces de cómo ha operado Entrambasagua en Bolivia porque no es tu caso nada más hay una sucesión de casos que son brutales yo no sé si conoces el caso de Noemí lo voy a compartir porque esto es tremendo es decir yo hice en su momento un hilo estuvieron de hecho el mensaje anclado de Entrambasagua son casos de pedofilia de Evo Morales que se inventó bueno uno de los casos fue así ¿no? es decir tenían como barra libre para hacer lo que quisieran yo voy a compartir una parte de un hilo en el cual bueno ponía otro caso pero más grave aún es que la policía sin orden judicial secuestró a una chica de 19 años esta chica Noemí que querían vincular con Evo Morales entrando en su casa golpeando a sus familias y robándole el móvil para que con las capturas o que diario fabricase noticias falsas que difundieran por medios bolivianos sin mancharse las manos hubo un programa en Fides que nosotros ya hemos denunciado Fides es un medio financiado por los Estados Unidos que participó en el golpe de Estado por dinero público de los Estados Unidos en la Nacional Endormen Democracia igual que otro montón de medios de comunicación y de fundaciones y fijaros lo que confirma el ministro no sé si es de justicia o tiene operaciones de justicia sobre si había es decir qué información o qué sabía el gobierno de la información que estaban dando en Trambasagua sobre la relación entre Evo Morales y en este caso las capturas de móvil que estaba mostrando Oki Diario y en Trambasagua lo pongo porque confirma las gravedades del asunto protección de mujeres de niños niñas y adolescentes entonces es por ese canal que nosotros como ministerio de justicia estamos haciendo las investigaciones pertinentes para repito estar plenamente seguro de que el hecho existió sobre este tema de Trambasaguas el español nada no tenemos nada simplemente tenemos lo que él ha señalado no tenemos nosotros una denuncia oficial esa cuestión y viceministro se tiene que esperar una denuncia oficial es que no tenemos nosotros la documentación legalmente obtenida está en las redes sociales hay unos videos hay unos audios que han salido lo cierto en cambio en el otro caso a nosotros nos ha llegado documentación nos han hecho la respectiva denuncia perfecto ojo a lo que dice alguien no sé qué cargo es viceministro de gobierno creo que es viceministro bueno tiene un cargo un ministro le preguntan por las publicaciones de Trambasaguas sobre las capturas de móvil y que comentan qué se sabe de hacer el gobierno no sabemos nada solamente vídeo no hay ni orden judicial no hay orden de ningún tipo pero fijaros lo que hizo público lo que le pasó hay una carta hay una carta que el tremendo relato de Noemí muy estremecedor es decir que no fue tu caso el único cada uno a su escala fue golpeada torturada sin ninguna orden judicial a la que se le sustrajo el móvil voy a poner esto que publicó Noemí después de que la detuvieran y le sustrajeran el móvil lo voy a leer vale creo que creo que merece la pena y luego me gustaría que dieras tu tu opinión voy a intentar a ver si esto se puede ver un poquito más grande vale bueno digamos señora defensora con el debido respeto me dirijo ante usted mi nombre es Noemí Meneses Chávez boliviana mayor de edad y estudiante universitario y me dijo usted porque me encuentro en una situación muy delicada psicológica y emocionalmente no sé dónde más ir cada día soy acosada por la policía funcionarios del ministerio de gobierno la televisión la prensa y las redes sociales con un ataque contra mi vida han expuesto mi privacidad y mi dignidad como mujer temo mucho por mi seguridad y la de mi familia acudo a usted por temor a mi propia vida también la vida de mi familia y quiénes son víctimas de este acoso diario institucional mediático que empezó con una detención ilegal el 6 de julio de 2020 por la noche mis hermanas y yo fuimos detenidas ilegalmente agredidas física y psicológicamente estábamos cenando en mi domicilio con mi familia y mis hermanas mayores de pronto entraron violentamente a nuestro domicilio aproximadamente 15 efectivos policiales de la fuerza de lucha contra el crimen fuerza del flcn y del fuerza de lucha contra la violencia bueno parece que son como dos grupos policiales diferentes hicieron destrozos nos quitaron nuestros celulares sin autorización nos gasificaron después nos sacaron a todos de mi domicilio a mi hermana mayor un policía la agredió físicamente la ha pateado varias veces en sus rodillas y hasta el momento sigue mal de sus rodillas después nos metieron en las patrullas y nos trasladaron a la CLCCC de Sacaba del departamento de Cochabamba en la epipolicial Quintanilla ahí hemos pasado toda la noche llorando y nadie nos dijo que estábamos detenidas el martes 7 de julio los policías nos amenazaron con un proceso penal por terrorismo y sedición no entendimos lo que estaba pasando porque no hicimos nunca nada malo pero los policías fueron agresivos con nosotras mi celular estaba secuestrado sin mi consentimiento en la noche me informaron los policías que lo llevaron a la ciudad de la paz un laboratorio y que no me iban a devolver por la tarde se llevaron a mi hermana Gladys a la CLCC de Sacaba sin decirnos absolutamente nada no sabíamos donde la llevaban nosotras pensamos que la secuestraron más tarde nos dejaron salir de las celdas de la FLCC que no encontraron nada para inculparnos a pesar de que pasamos la noche detenida sin alimento ni abrigo recién al salir de la FLCC nos dijeron que trasladaron a mi hermana hacia la ciudad de la paz donde la detuvieron y la llevaron al penal de Obrajes con un proceso penal con terrorismo y sedición la llevaron sin nadie de mi familia totalmente sola no tenía ropa para abrigarse ni comida para alimentarse la tuvieron incomunicada por varios días los dolores de mi otra hermana no pasaban teníamos miedo de ir al hospital porque era domingo 12 de julio fuimos a visitar a mi abuelita que es una persona que de abalanzada edad para que vea y fricione la rodilla de mi hermana que le dolía mucho por la agresión física que le hicieron nuevamente 7 festivos policiales de la FLCC en 3 autos nos han intervenido al llegar al domicilio de mi abuelita nos sacaron fotos nos quitaron nuevamente nuestros celulares sin autorización y nos trasladaron a la FLCC de la ciudad de Cochabamba ahí nos revisaron todo el cuerpo me sentí humillada y maltratada después llegó el teniente Alarcón me sacó a mi sola de la oficina y me dijo mentirosa te van a enviar a la cárcel donde está tu hermana por la noche nos trasladaron a la fiscalía de Sacaba donde nos acusaron por delitos de funcionarios públicos siendo que mi hermana y yo nunca hemos sido funcionarios públicos y no entendíamos lo que pasaba el lunes 13 de julio durante todo el día estuvimos encerradas en las celdas de la CLCC sin comer ni beber nada al final de la tarde a mi sola me llevaron a la oficina del DACI de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia vinieron a investigar desde la Paz a la CLCC de Cochabamba porque supuestamente me habían citado como testigo en un proceso penal de la Paz pero yo no sabía nada nunca vi una citación en la oficina DACI me acusaron de ser cómplice de excepción y terrorismo bajo órdenes de Evo Morales señora defensora he sido víctima de acoso policial eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa me insultaban me decían malas palabras se reían de mí me decían que diga di que eres su chica de Evo que viajaste a México y Argentina me dijeron que si no decía todo lo que ellos me imponían me iban a procesar por sedición y terrorismo me obligaron a declarar bajo presión sin abogados solo los agentes y la policía en este momento me sentí muy mal amenazada y acosada lloré mucho de impotencia en todo momento me dijeron que me iban a enviar a la cárcel de la Paz como a mi hermana mayor el martes 14 de julio en la mañana nos trasladaron al juzgado y nos liberaron porque no pudimos demostrar que cometimos algún delito apenas salimos del juzgado fuimos a almorzar teníamos mucha hambre porque estamos dos días y medio sin comer ni beber nada ahí vimos que los policías de la FLCC nos estaban tomando fotografías y nos seguían todo el tiempo por esa razón no pudimos almorzar desde el 6 de julio en mi vida se volvió una pesadilla recibo amenazas de policía agente del ministerio de gobierno y periodistas en el celular de mi hermana todo el tiempo han comenzado campañas en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales en contra mí y la de mi familia un periodista de acento extranjero amenazó con publicar un material que le dio la policía yo creo que se refiere a Trambasagua un material que le dio la policía fotografías y conversaciones que supuestamente habrían encontrado en mi celular pero mi celular lo tiene la policía la policía y el ministerio de gobierno han difundido esta información tergiversándola mintiendo y manipulando mi información privada para montar audios y fotografías doctora Nadia acudo a usted como defensora de los derechos humanos porque yo no sé a quién presentar esta denuncia ante tantas violaciones de mis derechos bueno voy a parar de leer voy a parar de leer porque digamos este es el método de Arturo Murillo de la dictadura con en este caso una chica de 19 años a la que le quitaron el móvil a la que torturaron a ella su familia y le dieron la información a Trambasaguas para que la publicaran oque diario y ahora que me vengan a decir los dueños los que llevan a gente de oque diario a las televisiones en España que son cómplices de todo esto es decir todas las teles en España llevan a gentuza de este diario que convive con dictadura y con este tipo de cosas que no pueden pasar en el siglo XXI bueno no sé qué opinas de lo que le pasó a Noemí es decir seguramente empatices con ella porque durante la dictadura no fue el único caso fueron fueron muchos más por desgracia y ha habido una impunidad total de cosas que es que las lees y yo por lo menos a mí la sangre se me enerva es que no puedo entender que esta gente esté todos los días en la tela es que es inadmisible no sé qué opinas tú de este caso si lo conocía y si te sientes un poco identificada pero es que es tremendo que esto haya pasado en Bolivia es tremendo y es tremendo el silencio de los medios de comunicación en España que no han contado nada de esto no solamente eso sino que lo han publicado haciendo noticias falsas usando la fuerza de una dictadura torturando a personas y publicándolo para crear noticias falsas contra Evo Morales contra políticos de izquierda y que en España están en todas las teles a todas las horas con la connivencia de los dueños de las televisiones y bueno paro porque la verdad es que para enfadarse pero mucho en fin perdona ¿qué opinas de esto? no sé si lo conocías e incluso si te sientes identificado o tienes cierta empatía de lo que le pasó también a Noemí bueno sí lo conozco lo vi por la televisión ¿qué puedo decirte? pobres mujeres y este mercenario San Miguel en Trambasaguas es un cobarde es un cretino si hablamos técnicamente son tres elementos que son claves para un verdadero periodismo la ética el profesionalismo y la responsabilidad del periodista y de todo lo que acabo de mencionar este mercenario no tiene nada porque simplemente puedo repetir y no voy a cansarme nunca de repetir este mercenario en Trambasaguas es un cobarde fíjate y yo con esto creo que voy a cerrar no sé si tú viste las declaraciones hay aquí un programa bueno un canal de YouTube que incluso financiaba con dinero público que se llama Estado de Alarma donde colabora aparte de Oki Diario también colabora en el programa donde también está bueno estaba Hugo Pereira que hicieron un análisis cuando Lucho Arce cuando fueron las elecciones digamos hicieron esta declaración diciendo que todos los bolivianos o por lo menos los votantes del MAS eran totalmente incultos que no sabían hablar voy a poner el vídeo no sé si lo conoces lo conoces el vídeo de las declaraciones de Entrambasaguas bueno lo voy a poner para la gente que no lo haya visto porque después cuando ya se volvió a España cuando digamos que la dictadura se tuvo que ir y volvió la democracia esta fue la reacción de Entrambasaguas de su análisis del tiempo que había estado en Bolivia no le perdáis oído a esto porque es tremendo ahí lo pongo el votante medio del movimiento al socialismo es un votante con un nivel intelectual nulo o sea prácticamente inexistente ya no te digo cultural no, no, no no tienen prácticamente nivel y claro la mayoría de gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo gente que no sabe lo que es un teléfono móvil no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene absolutamente ni idea de prácticamente nada o sea son alfabetos literales o sea es gente hay mucha gente que no sabe hablar el español hablan aymara quechua o idiomas nativos indígenas y no tienen ni idea de lo que es la civilización ¿no? y por lo tanto ellos claro ven que Evo Morales fue el primer presidente indio que tuvo Latinoamérica se sienten representados y van a votar al partido de Evo Morales pase lo que pase en España el gobierno socialcomunista pues le interesa hacer una masa de pobres una masa de ignorantes como lo que está haciendo ya ¿no? es decir porque al final vemos que ocurre en Bolivia una gran masa de ignorantes prácticamente la gran totalidad podríamos decir incluso de los que votan al MAS ¿no? en fin viene a decir que todos los bolivianos o la práctica mayoría que vota al MAS que es la gran mayoría en este caso que son totalmente ignorantes que no saben lo que es la cultura que no saben lo que es un móvil que no saben nada que no saben absolutamente nada no sé esto claro esto creó una indignación no solamente a la gente del MAS sino a toda Bolivia que incluso creo que se denunció creo que a los dos lo denunciaron no sé como pero como boliviana más allá de todo lo que te ha pasado a ti ¿qué opinión te puede dar este tipo de de declaraciones insultando y generalizando como si todos los bolivianos fueran incultos en fin más cabreos y es que esta gente yo que la verdad es que no la apunto antes quiero aclarar lo siguiente yo no soy política ni nunca he sido empleada del Estado sin embargo como mujer o como ama de casa puedo ver ahí en esas palabras en esa forma de expresarse ante las personas porque lo hizo ante los bolivianos pero seguramente lo hace ante todos los que él pueda ¿no? yo veo ahí un hombre rencoroso que ha estado trabajando por más de un año para para voltear a un partido político como ese ha sido el MAS IPCP en Bolivia obviamente no ha tenido este ha tenido sus cinco minutos de fama ¿no? el el término de mercenario de malcriado creo que hasta el mismo Murillo que en algún momento lo ha utilizado de su títere cuando se ha hecho esa declaración el mismo Murillo que ahora está está detenido en Estados Unidos le dijo a entre ambas aguas que se tiene que disculpar como te decía simplemente hay un hombre rencoroso un hombre racista un hombre machista un hombre violento inmaduro por eso todo el tiempo de verdad mira no tengo un chicote no sé si has escuchado el chicote ¿no? aquí en Bolivia se dice que las más las abuelas cuando educaban a los hijos ¿no? agarraban el chicote y pas, pas le daban en la colita al hijo al niño entonces definitivamente yo ante este muchacho en trambas aguas tengo un sentimiento maternal como madre yo sé que hay hay acciones que no están hoy hoy en día ni de moda ni se debe de hacer pero como mujer ese instinto maternal me da ganas de a este muchacho bajarle los pantalones echarlo en mis faldas poto pelado y darle en el poto pelado pa, pa, pa unas cuantas palmadas porque definitivamente se porta como un chico insolente malcriado demasiado educada me parece que eres bueno más o menos bueno hemos llegado ya al final de la entrevista no sé si bueno no sé si quieres decir algo antes de antes de irte si algo se te ha quedado hemos tratado de hacer un repaso de todo esto por lo que has tenido que pasar y que por suerte ahora está está súper bien y bueno que si vienes a España bueno te recibiremos con los brazos abiertos no sé si se ha quedado algo en el tintero que quieras decir antes de despedirte bueno ¿qué puedo decirle a ese hermoso país y a ti como periodista porque estoy viviendo contigo Julián una etapa que de repente no la he podido vivir con el señor en Trambasaguas con este joven en Trambasaguas España como te decía también en un inicio y lo repito es un hermano país un país que admiro sé que las mujeres en España son unas fieras cuando defienden o buscan justicia tengo eso como un un buen ejemplo considero de que de que visitar España es necesario justamente para aportar a la lucha de las mujeres allá en España para aportar a la lucha de las mujeres en el mundo entero nuevamente es un poco retrasado pero ayer hemos vivido un día recordando la lucha de mujeres que han dado la vida buscando justicia entonces pues creo que ayer hoy día y cada día tenemos que recordar que la lucha continúa que tenemos que seguir luchando para que nunca más se repitan este tipo de injusticias ni en Bolivia ni en el mundo entero porque además conocemos también de que allá en España por ejemplo este muchacho ha estado acosando niños como tú lo dijiste hace rato conocemos el trabajo sucio que hace este chico no sé si le faltan recursos o si le sobran recursos pero hace un trabajo muy mal hecho un trabajo que yo lo veo demasiado alejado de la de la ética de la responsabilidad del profesionalismo nuevamente agradezco mando un gran abrazo te mando un gran abrazo un gran abrazo a España espero estar pronto por ahí bueno sería sería estupendo bueno aquí ya tienes casa sería sería un placer y bueno hay una pregunta que te quiero hacer porque Ana Nina nos la está diciendo y yo creo que más gente del chat bueno está como súper enganchada contigo con la historia te están dando las gracias de muchas maneras y Ana Nina está preguntando que cómo te pueden ayudar es decir si hay alguna manera de ayudarte si estás haciendo alguna acción yo sé que ahora está bastante activa por los derechos humanos hay un movimiento fuerte en Bolivia en las calles donde básicamente es asegurarse que esto no vuelva a pasar lo que te pasó a ti pero bueno te preguntan que si hay alguna manera de ayudarte o de seguirte o en qué estás ahora que la gente pueda empujar para ayudarte muchas gracias y yo acepto esa ayuda y esa ayuda la acepto en la forma en la que les pido a las mujeres que aprendamos a ser solidarias sensibles que aprendamos a sentir el dolor ajeno como si fuera nuestro esa es de verdad el mejor apoyo que yo voy a agradecer eternamente bueno pues nada Lorgia ha sido un placer bueno yo creo que ha quedado claro que eres una maravillosa persona por ejemplo Javier Anseleaga dice avisa cuando vengas Lorgia cuenta con lo que necesites o te puede ayudar bueno yo creo que es compartido con todos así que te agradezco mucho que hayas dado tu testimonio de esta historia que yo entendía que hay que tiene que ser contada aquí en España también me parece algo terrible y que los protagonistas sean gente que vemos todos los días en la tele que se permite y también hay que denunciarlo y nosotros no nos vamos a callar aquí con este tipo de cosas así que bueno desde aquí admiramos tu valentía tu fortaleza tu resiliencia y que nos alegramos mucho que estés en este momento tan bueno de tu vida y que bueno que después de todo lo que habéis sufrido vuestra familia seas una familia feliz unida y con un horizonte muy hermoso muy bello que nos alegramos de ello así que bueno espero verte pronto por aquí en España o en Bolivia donde sea y te deseo lo mejor y que nos veamos pronto así que Lorgia un gran saludo que te vaya todo muy bien Buenas noches muchísimas gracias Chao Chao Muchísimas gracias gracias por la suscripción muchísimas gracias